Integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se negaron a mantener una mesa de diálogo con las autoridades estatales, esto luego de que el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, citó a los profesores en las instalaciones de ciudad administrativa con la finalidad de llevar a cabo dicho acontecimiento. La mesa se anunció para las 12 horas del horario de verano, unos 15 minutos antes. Entonces, de manera informal, llegó un mensaje por parte del director del instituto, el espurio impuesto Moisés Robles, recordando o ratificando el tema de la mesa. No se da a conocer la agenda, no se construye pues la agenda, por lo que en este momento se informa del espacio en el que se va a llevar a cabo esa mesa, es decir, de última hora. Dentro de los motivos que orillaron al Magisterio a rechazar el diálogo, destaca en el que no se establecieron las condiciones óptimas para concretar la mesa de negociación en la que se pudieran descifrar los puntos que compone la agenda magisterial. No vamos a dialogar con un gobernador que solamente es utilizado como títere y hay otros que toman las decisiones. no desaparece por decreto. El Instituto Estatal de Educación Pública sufre una transformación a partir de un decreto, pero eso no desaparece a la sección 22. nos mantenemos en resistencia. Hoy Gavino dice que no se va a sentar a una mesa si hay presión, si hay amenaza. La sección 22 le responde que nunca va a llegar de rodillas a una mesa, ni mucho menos va a asistir a un diálogo condicionado, ni jamás, por más policías que traiga al Estado, este movimiento democrático va a desaparecer. se va a mantener en resistencia y desde luego mantendrá las demandas legítimas del pueblo y de los trabajadores. Añadieron que pese a la presencia de la Policía Estatal en la capital, su movimiento magisterial no desaparecerá. Ni con miles de policías detendrán a la sección 22 y menos con una mesa de monólogo, concretaron. Respecto al inicio del ciclo escolar, corroboraron que este será revalorado a nivel nacional. El gobernador del Estado que tenemos media hora, la comisión única de la sección 22 para asistir a este encuentro. Nosotros desde aquí le decimos que tenemos 32 años de lucha y que podremos tener otros 35 más y que no asistiremos a un tipo de plática o de reunión de la naturaleza como lo está planteando. Nosotros reafirmamos la vigencia, la resistencia y la organización de nuestro movimiento democrático de la sección 22. Al final de la conferencia de prensa, los integrantes de la sección 22, liderados por su dirigente estatal Rubén Núñez, exigieron justicia por el asesinato del fotoperiodista veracruzano Rubén Espinosa. Con imágenes de Mónica Martínez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.